Acción Patriota Y casi 23 mil votos de diferencia en el otro lugar Quiere decir que fue la votación muy fuerte Vimos mucha gente con mucho ánimo, con mucho deseo La gente está pidiendo el cambio, por eso está apoyando al Partido Patriota Y yo quiero que el próximo presidente vea cuántos puños vamos a marcar el 6 de noviembre ¿Quiero verlos? Si les quieren regalar láminas, recibanlas, es su dinero Con esta lo reciben, pero con esta marcan el cambio del país Para cambiarle rumbo a Guatemala Acción Patriota